Y quiero dar un mensaje a todos los padres de Bolivia y del mundo entero. Yo creo que los niños son el futuro de una patria nueva, el futuro de muchas naciones que vendrán. Y pues de ninguna manera hay que explotar a los niños, no hay que dejar trabajar a los niños, hay que protegerlos, que hayan más escuelas, que hayan centros de deshabilitación, que el gobierno recupere a sus niños en la calle. Que viva Bolivia y que vivan nuestros niños.